¿Qué es lo que se llama Lola Mora? 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 Mira, estoy en duda. Me hicieron esta pregunta. ¿Lola Mora? Es para mí Lola Mora. No sé cómo decirlo. Como que a mí lo que me mueve es estar acá. Es el solo hecho de estar acá y de dar clase en el aula donde llora alumna. El primer año repetir, después repetir y repetir. Creo que fue un desastre como estudiante, pero aprendí más de las personas que de la escuela acá dentro. Bueno, es algo que nunca acabo de olvidar. Fue muy familiar. Fue encontrar una familia. Encontré un... digamos, un rumbo a la vida y la verdad que es súper acarencido y feliz de haber pasado por acá. Y bueno, me parece que siempre le digo a los pibes chicos que empiezan acá en Lola Mora es, por más que repita, por más que te vaya como el orto, no vas a encontrar otra escuela igual. Cuando vas a un bachiller, te das cuenta de lo groso que es venir a una escuela que tiene arte y que tiene gente tan hermosa como esta. Así que, insista. Insista en el arte que es lo mejor y lo único. El dólar para mí marcó mi vida. Fue lo mejor que me pasó. Es todo. Es todo. Es todo mi vida. Vine a seleccionar la escuela para ver si quería entrar, para ver qué iban a los talleres. Estaba en el rancho. Entro y siento alguna loca sopa. Yo dije, oh, no. Estaban comiendo. Era las nueve de la mañana. Entro escultura y estaban herviendo unos huesos que estaban recién sacaditos del cementerio. Darse cuenta de estar rodeado de arte, que no es fácil. El olopora es un sentimiento, ¿verdad? O sea, frase existe, y los que pasaron por el olopora lo vivieron y lo siguen viviendo. Porque es una escuela hogar. Porque ya que uno vuelve al olopora, vuelve. Por X razones, uno vuelve al olopora. El olopora, ¿qué es el olopora? El olopora es un bocha de sentimientos juntos, yo. Lo mejor que te podía pasar en mi escuela, te puede pasar acá. Y lo peor también. Yo recuerdo siempre con cariño a estos chicos que eran un campo fértil para sembrar el conocimiento y el interés por el arte. Sentimientos de amor. Amor, 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 mucho amor. Y gente que no se lleva a todos lados. No sé qué es. No es una cosa. Son todas las cosas y cuando te concientizás te das cuenta de que son cosas que te formaron. El olopora. El olopora para mí fue compañerismo, diversión, comprensión y nivel humano. Amor. El olopora es toda mi adolescencia. De acá que yo era los mejores amigos del mundo. Los mejores profesores. Para mí, el olopora expresa todo lo que es mi presente. Me agradezco mucho de colegio. Si me fuera con esta escuela, hoy no sé. Sinceramente sí sería lo que soy. Así que creo que es muy importante. Gracias. El olopora tiene algo inexplicable. Una magia que está en los pasillos, en las aulas de troncales, en todo. En la biblioteca. No se puede explicar qué es. Pero uno vuelve y se siente como en casa. Pasan dos años, pasan tres años o hayas venido ayer. Es increíble. Bueno, el olopora a mí me cambió la vida. Así, literalmente. Aunque parezca exagerado. Y me marcó mi destino. Comencé a abrazar la docencia. Fui docente y ahora soy una jubilada en la docencia también. a partir de agosto del año pasado. Creo que fue una de las cosas más importantes que me ha pasado. Y las experiencias y recuerdos más lindos. Tal es así que mis dos hijos siguieron lo mismo. Mi hermana y dos sobrinos nietos. Que bueno, no sé después qué pasará con mis nietos. Pero creo que marcó no solo mi vida sino también la de mi familia. La prueba está que nos seguimos encontrando 10, 20 años después. Y es lo mismo que encontrarse con el sobrino o con la tía. Esa relación afectiva existió y existirá. Yo me sentí realizado una vez que llegué a Lola Mora. Son muchas cosas, muchos sentimientos mezclados. Y creo que lo van a hacer. Van a seguir siendo por mucho tiempo más. El Lola Mora para mí es algo muy fuerte. Mi segunda casa, digamos. Estoy acá desde los 13 años. Y aún continúo. Los profes de las primeras camadas fueron geniales. Que ahora ya se fueron cuidando. Y se extraña mucha gente que se fue. Y no sé, para mí es... No, 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 no. Para mí él fue muy importante y sigue siendo muy importante. Y la quiero mucho. Para mí Lola Mora fue en la escuela. Trabajé muchas. Pero cuando llegué a Lola Mora dije, esta es la mía. En una escuela donde me sentí consustanciado. Con el ambiente, con el olor a aguarrás, el olor a querosén. Con la suciedad que se lleva encima. Colores, pinturas. Y aparte, el alumnado fue el que me conquistó. Más que el colegio en sí, sino el alumnado. El alumnado lo vi muy franco, muy desenvuelto, muy atorrante. Pero muy respetuosos al mismo tiempo. La conocí adolescente a la Lola yo. La conocí cuando tenía 17 años. Y ahora para mí la Lola es una hermosa mujer. Que en donde adentro de sus paredes alberga un montón de gente. Diversa, que vienen de distintos lugares. A buscar la excelente educación artística que damos. Para mí la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lola Mora fue el combustible que... El primer combustible que yo necesité para arrancar mi carrera docente. Lo que importa es lo que han hecho de sus vidas. Es decir, son todas gente de bien. Gente a la que nosotros queremos mucho. Que ellos no me vienen por ser la... Y que recibimos siempre muestras de cariño a todos ellos. Gracias mi amor a todos. Y qué sé yo, amante Lola, estará bueno. Buenas noches, ven acá. Gracias. 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 Gracias.